hola hola bienvenidas de nuevo al canal el día de hoy les traigo mis favoritos del mes de enero que creo que esta es la vez que tengo más productos favoritos en enero este año quiero ser súper constante con estos vídeos porque me gustan muchísimo siento que si te recomiendan un producto así como favorito del mes es porque realmente lo han estado utilizando así que ustedes ya me dirán si han visto estos productos que les estoy recomendando en mis shorts porque es cuando más utilizo los productos favoritos antes de comenzar con el vídeo te quiero invitar a que te suscribas al canal si no lo has hecho es gratis y te toma dos segundos hacerlo y para mí significaría muchísimo contar con tu apoyo igualmente si te gustan este tipo de vídeos regálame un like y compártelo con alguien que tú sientas que va a disfrutar este tipo de contenido de vídeos que crees que le pueda gustar lo que yo hago igualmente déjame en los comentarios cuáles han sido tus productos favoritos de enero a mí me encanta leerlas y descubrir nuevos productos con ustedes así que habiendo dicho esto vamos a comenzar con el vídeo oigan ando como que un poquito ronca como que me desconozco yo misma pero es que ha estado haciendo bastante frío y yo regresé de mis vacaciones en cancún y pues ya saben que cancún tenemos verano 365 días del año entonces para mí fue como que un golpe es súper fuerte el cambio de temperatura y hoy amaneció súper soleado los últimos días había estado bastante nublado y aunque todavía tengo frío me pone de muy buen humor el día soleado pero bueno vamos a comenzar con los productos me llevé un montón de maquillaje a mis vacaciones estuve un mes y medio de vacaciones y sólo utilicé como que muy poquito como el 1% de todos los productos que yo me llevé así que de este viaje aprendí que no hay que empacar tanto maquillaje y vamos a empezar con las cejas me llevé dos productos para cejas el lápiz de Maybelline y mi trío de cejas de revolution y es el producto que no solté de verdad yo creo que del mes y medio que estuve ahí me hice las cejas con el de Maybelline dos o tres veces y es que mi mamá le gustó el lápiz y se lo dejé a ella y pues bueno este es el producto que ustedes saben que utilizo por excelencia sí o sí y miren cómo va o sea hoyo en los dos tengo ya bastante tiempo con este producto y me gusta mucho porque a pesar de que ustedes ven que el el producto es muy poquito necesitas cosita de nada para hacerte las cejas y te dura bastante y además es que súper compactosa tienes de todos si quieres hacértelas con gel un día si quieres hacértelas con polvo el otro si quieres utilizar la sombrita para hacerte un maquillaje de ojos va perfecto entonces este me ha encantado pero en cuanto llegué a casa de las vacaciones me volví a utilizar este de O'Lac que es básicamente lo mismo y de hecho le pasé los pincelitos a este porque es el que está utilizando los últimos días desde que llegué y me gusta bastante este hace que te saltes el paso de ponerte gel en las cejas entonces me ha gustado mucho y es más como para un look natural este de Revolution como pueden ver tiene un color más oscuro que este entonces cuando quiero unas cejas menos marcadas he estado utilizando este producto y la verdad es que me va bastante bien y me encanta el empaque es súper monísimo muy muy lindo y te cabe perfecto en la cosmética era lo único malo es que la brochita que trae este producto que la tengo por aquí que es esta no te sirve para nada entonces por eso le pasé estos ahorita yo creo que ese sería un punto a considerar en la marca para que lo mejoren y otro producto que me compré casi a final de mes y que de hecho hice un short con el producto es el gel para cejas de vivela que la verdad yo jamás había utilizado un gel de cejas de hecho en su momento cuando se hizo súper viral el jabón para cejas para laminar telas etcétera lo intenté y la verdad es que no me gustó muchísimo cómo te dejaba el aspecto de las cejas y como que lo olvidé dejé de sellarme las cejas y pues yo nada más me las maquillo me las relleno y listo pero como que los últimos tres cuatro meses empecé a sentir como que mi ceja muy 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 rebelde y más aún cuando no las maquillo o sea si tengo suficiente ceja que si salgo sin maquillar me la la gente ve que tengo cejas pero es como que muy rebelde a veces entonces me compré este producto y déjenme decirles que es una maravilla vive la es una marca mexicana estadounidense si no me equivoco y es una marca hermana de beauty creations tengo entendido que vive la es un poquito más profesional pero para mí son exactamente iguales ya había probado anteriormente productos de la marca y a mí beauty creations me encanta haciendo que es una marca extraordinaria económica que tiene empaques como de gama alta es divina la marca la verdad es que si no la han probado pero es buenísima y de hecho también hacen envíos aquí a europa y me encantan y este gel ha sido una maravilla me deja la ceja así intacta no se mueven todo el día para nada para nada lo único malo es que como que te atrae por ejemplo yo traigo esta blusita como con peluchito entonces si me llegó a como que a pasar el brazo me deja como que un poquito de la pelucita de la blusa pero o sea nada que no te puedas quitar con con el dedo y me gusta muchísimo esto lo único malo es que como el empaque es transparente puedes ver cuando se ensucia a mí me da es que yo soy bien pique con esas cosas obviamente yo me maquillo primero la ceja y después me le pongo el gel tengo entendido que creo que es mejor hacerlo al revés primero ponerte el gel y luego pintarte la por ciento que me queda rara pero bueno al haberme ya pintado la ceja se ensucia esto entonces sé que en algún momento esto en lugar de ser transparente se va a volver café y me va a dar muchísimo asco yo sé que es una tontería yo sé que es normal pero me pasa lo mismo con los lip glosses cuando son transparentes o algo y me los pongo encima de un labial con color pues obviamente el lip gloss deja de ser transparente y se empieza a ver bien feo y no me gusta pero bueno este gel se los recomiendo bastante creo que me costó 40 pesos mexicanos que vendrían siendo menos de dos euros así que de maravilla pasándonos a los ojos sí ya pasándonos a los ojos en el calendario de adviento de mac me vinieron muchísimas sombras pequeñitas que déjenme decirles que no las he utilizado mucho porque son sombras que ya tengo en mis paletas de sombra entonces obviamente les he hecho así el swatch y mi mamá también para ver qué tal pigmentan pero mi mamá no se pone tantas sombras es muy 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 raro entonces las he dejado ahí para no estarlas toqueteando y yo creo que las voy a terminar regalando porque pues ya tengo esos colores y tampoco soy de ponerme colores muy oscuros porque me tocaron muchos cafés y así entonces la que si no he soltado y me ha gustado mucho es el paint pot que es esta como color duraznito que es preciosísima y me la han visto en varios de mis shorts y es que es súper fácil de utilizar es un color tan clarito que te agrega un poquito de color y te las puedes aplicar con los dedos y se ve hermosísima y tiene un acabado o sea es en crema pero cuando ya seca queda como como si fuera polvo una sensación polvo la verdad es que es muy bonita yo ya tenía un producto en crema que es este de Maybelline pero esta fórmula es muchísimo mejor se siente mejor la de Maybelline queda como que un poquito grasosa aceitosa y esta queda mate y se ve súper bonita queda mate pero no se siente mate entonces la puedes difuminar muy bien con con los dedos y me encanta es un producto yo siento que voy a adquirir más de estas para el uso diario porque es una muy buena manera de agregarle color a tus ojos sin que te la pases difuminando y y haciéndote como que un look súper cargado se sabe súper natural y me ha gustado muchísimo en derecho también tienen la fórmula en polvo que es exactamente el mismo color y las utilizo en conjunto pero la verdad es que más para el diario así solitas es maravillosa en cuanto a sombras mi paleta backstage de dior es la número 11 me encanta de hecho me la vieron utilizar muchísimo también es divina yo nunca había tenido una paleta con esta gama de colores fríos y siento que van súper bien para las que tenemos ojos marrones y somos de piel morenita trigueña siento que va de maravilla y aunque se ven bastante oscuros va muy bien para el look del diario de hecho me han visto en mi shorts y utilizando la para el look de diario creo que lo puedes utilizar para el día y para la noche o sea si quieres un look más cargado obviamente pones más sombra y lo puedes transformar o sea te la llevas en tu bolso y te haces tu look diario en la mañana te la llevas en tu bolsita y si en la noche quieres salir y cambiar un poco el maquillaje únicamente repasas los los colores las sombras por las más oscuras iluminas más y yo creo que tienes un look de noche perfecto entonces esta paleta me encanta creo que si me van a elegir las de charlotte booty o esta de dior yo creo que elegiría más esta se me hace como no sé como más usable tiene más tonalidad no sé siento siento que es mejor no he probado las otras sé que esta línea de backstage es bastante buena pero yo estoy encantada con esta o sea creo que si tuviera que elegir nada más me quedaba con esta en mi colección creo que es maravillosa igualmente para los ojos estaba vuelta loca con estos lápices de mac que me vinieron en el calendario de adviento que son lápiz como iluminadores son los mac color excess y en particular este en mi resalta bastante porque aparte de que son súper cremositos es que miren o sea tan bonitos yo me los pongo en el área de lagrimal pero yo sé que perfecto pueden delinear con esto y darle ese pop de brillo y color y es que este es preciosísimo es como muy cremosito este apenas y se me nota de hecho lo traigo el día de hoy para iluminar el lagrimal es lo siento ligeramente más seco pero igual siento que se ve precioso es que miren qué bonitos están para el área lagrimal es divino porque a mí me encanta iluminar el lagrimal y siempre agarro la sombra satinada de cualquier paleta de sombras como esta y estoy con mi dedito y aquí y a veces no soy tan precisa como yo quisiera y con estos me hacen todo el trabajo muchísimo más fácil es muy bonito tiene un color preciosísimo tengo entendido que hay más colores pero estos dos me cayeron perfectísimo siento que este es como para un look natural de me ves y tengo un poquito de luz en el ojo y no sabes exactamente qué es pero si ya quiero un boom que resalte el ojo este doradito no este plateado es excelente a mí me gustan muchísimo y siento que son una muy gran adquisición y además de que con poquito producto te ilumina el lagrimal que yo siento que estos lápices me van a durar toda una vida de hecho déjenme ver cuánto producto trae no es que miren trae un montón de producto yo creo que me van a durar fácil todo el año y me encantan yo nada más espero que no se queden porque de verdad se me hacen un productazo y para terminar con productos para ojos en las pestañas mi máscara de prosa que también la compré a final de mes y y me he vuelto a enamorar para las que son de méxico ya conocerán esta máscara de pestañas lo único malo es que el cepillo es gigante y han visto cómo me manchó el párpado en esta es una máscara que toda mujer mexicana que se maquille ha probado esto y creo que es el santo grial de todas es una máscara buenísima si no estoy equivocada prosa es una marca mexicana y muy 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 antigua porque mamás y abuelas yo creo que la conocen y este es el clásico el clásico clásico y de ahí tiene esta máscara como que en diferentes en waterproof alargador para darle volumen etcétera pero esta es la que yo elegí porque tiene cuatro aceites naturales y yo quiero creer que ayuda un poquito a las pestañas pero yo la utilicé durante la universidad y me he vuelto a enamorar de ella y es que esto es un clásico de máscara de mujer mexicana lamentablemente aquí no la venden aquí en españa pero si tienen su oportunidad tienen alguna amiga mexicana que ande viajando de allá para acá de verdad encarguen esto a mí me costó dos euros menos de dos euros y la encuentras también por menos de dos euros como en un euro etcétera si la compras en el mercado o algo yo la compré en una tienda de maquillaje en un centro comercial por eso máscara pero esta no falla no falla súper económica y es que ustedes saben que yo no gasto en máscaras de pestañas caras se me hace de los productos de maquillaje en los que no deberías invertir tanto las máscaras de pestañas la verdad es que la gama económica hace lo mismo que las las de lujo yo no tengo gran necesidad en mis pestañas la verdad sólo quiero como que me las levanten y les den un poco de color yo sé que mujeres que las pestañas es como que la parte importante de su maquillaje y si así es contigo de verdad invierte en máscaras de gama alta yo la única de gama alta que he probado es la de lancome que se las he mostrado ya varias veces y me gusta muchísimo pero no me hace nada me gusta tanto porque no me hace nada y la compré en oferta o sea yo la tengo porque estaba en oferta yo no la compraría en su valor real y pues bueno este ha sido mi favorito del mes que de hecho lo traigo en las pestañas el día de hoy que si les interesa este look de maquillaje está en mis shorts lo grabé igualmente el día de hoy ahora en el rostro de base no solté en enero esta y no me van a dejar mentir la han visto en todos mis shorts de enero mac studio radiance nos volvimos a enamorar estaba así yo como recordarán y les mostré en el vídeo cuando probé esta base me había sacado acné un par de veces es muy extraño porque no cada que lo utilizaba me sacaba acné pero yo sabía de cajón que cada que la tenía que utilizar era rezarle a todos los dioses del maquillaje para que no me volviera a sacar acné y a veces tenía suerte y a veces no entonces me la llevé porque dije bueno pues me la voy a gastar y si me sigue sacando acné pues la voy a dar a mi mamá porque a mi mamá es mamá tiene una piel preciosa y es muy raro el producto que le saca acné o sea no sucede o sea es como muy raro no recuerdo cuál ha sido el último que me ha dicho mamá me sacó acné o sea no mamá tiene la piel perfecta y la estuve utilizando y perfecto o sea la piel preciosa yo creo que esta base es para quienes viven en climas húmedos con mucho calor o no sé qué porque preciosa o sea me ha encantado la utilice casi todos los días y y maría me lo comentaba en cada vídeo en cada short que se me veía la piel preciosa y no me volvió a sacar acné y me volví a enamorar y yo dije es que este es mi momento de utilizarla y gastarla por si cuando vuelva a la ciudad a mi ciudad pues ya me vuelvo a sacar acné y pues ya me divorcio otra vez pero pero me ha ido de maravilla o sea la he estado utilizando lo utilicé aquí como dos veces desde que llegué y va perfecto o sea es un producto eso que se los recomiendo bastante si a ti jamás mac te ha sacado acné vas a amar esta base porque para mí mac studio fix me sacaba acné sí o sí la dejé de utilizar y la boté pero soy yo ya sabía que corría el riesgo con esta pero esta base es preciosísima preciosa 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 continuando con el rostro en cuanto a corrector mi iluminador de ojos de red beauty que productazo de verdad productazo si tú estás si tú estás en esa onda de maquillaje natural vas a amar este producto porque de verdad te ilumina el área de los ojos además de que me encanta que su aplicador es esta cosita metálica fría que se siente súper rico cada que lo estás aplicando vas a amar este producto de verdad lo vas a amar porque en serio si te hace un cambio en el rostro que tú te lo pones y es esta cosa no tiene color no tiene nada es como agua pero de verdad que si te aporta un poco de color cuando lo vas difuminando es delicioso como se siente es súper hidratante muy humectante muy cómodo de difuminar yo lo hago con los dedos y queda preciosísimo si estás buscando que te cubra que te dé una corrección como tal no es tu producto porque no tiene cobertura te da un poquito de color solo te da luz o sea como su nombre lo dice es un iluminador de de ojeras de ojos así que si tú eres de las de full cobertura en la zona de las ojeras porque tienes hiperpigmentación porque tienes bolsas etcétera aléjate de este producto porque no es económico y no te va a hacer nada pero si eres más como de un look natural para iluminar esta zona vas a amar este producto lo que sí es que hay que sellarlo porque es grasosito o aceitosito pero o sea no no sé que de verdad te queda la ojera súper grasosa sino que de tanto que tú me de que es humectante no sé no se sella entonces hay que sellarlo con polvos porque cuando yo no lo hago se me corre la máscara aunque sea de prueba de agua se me corre porque es muy humectante y aceitoso entonces se te va a correr la máscara entonces lo sellas y listo pero si no utilizas máscara te va a encantar no necesitas sellarlo porque te deja un aspecto chloe en la zona de la ojera que te ilumina eso es súper bonito así que este una belleza de producto otro producto en el que me aventuré que fue es completamente nuevo porque ya tenía uno ya tenía un producto de estos pero casi no lo utilizaba fue el bronzer de mag que me lo compré honestamente por el empaque porque me pareció precioso y lo terminé amando totalmente y es que es tan natural y se difumina tan bonito en el rostro que y ya soy una chica de bronzer si recordarán de mis vídeos anteriores para mí el bronzer era un producto innecesario y honestamente todavía considero que es un producto como que no debería ser de los primeros productos que compres y estás iniciando tu colección este es mi punto de vista porque es que a mí me hace innecesario yo siento que con el colorete es más que suficiente pero yo creo que también este punto de vista personal porque yo soy una chica morena entonces como que mucho color en mi rostro no necesito pero siento que ayuda a difuminar y a mezclar el colorete preciosamente y ahora me encanta o sea de verdad me encanta siento que le da un toque algo al rostro la razón por la que nunca me gustan los bronzers fue porque he visto cómo lo aplican en vídeos y lo utilizan de bronzer y de contorno también o sea como que si es un producto que resalta mucho cuando lo aplicas en gran cantidad entonces ustedes saben que a mí no me gusta esa onda de cambiarme el rostro como tal o sea como darle mucha profundidad para que se me vea la cara más delgada que aquí quería porque al final del día te desmaquillas y tu realidad es otra entonces nada más para añadir color yo creo que es un producto muy muy bonito yo creo que más si eres una chica de piel como más clara que seas un poquito más pálida yo siento que es un producto muy necesario para ustedes pero a mí me ha encantado se me ha difuminado muy bien el colorete con el bronzer y siento que le da como algo al rostro entonces me gusta bastante todavía me tengo que acostumbrar a utilizarlo porque a veces han visto en mis shorts que se me olvidó utilizarlo pero este producto me ha encantado se difumina súper bien es muy natural no es muy marcado el otro que tenía y es el que estoy utilizando el día de hoy es este revolución que no lo quiero dejar en el olvido porque es un montón de producto pero honestamente este me gusta más no sé si es porque es más natural este es más pesadito más oscuro pero este es precioso además de que el empaque me ha encantado y es un producto que no es soltado y para el rostro igualmente estos dos productos es este colorete en barra de chanel de su línea de beige es el número 23 que de verdad este sería el blush para toda mi vida el colorete podría dejar a un lado todos qué bonito producto o sea es que déjenme ver aquí es tan natural es lo que a mí me gusta es que miren qué color tan preciosísimo es un color rosa durazno como con brillito que es precioso o sea me encanta y como ahorita les digo estoy en mi onda muy natural esto es divino se ve tan natural además de que huele a rositas es un producto muy muy bonito la verdad es que cuando fui o sea yo no iba a comprar nada y me acerqué nada más para ver que había y lo tenían ahí en el display y me encantó o sea qué cosita de no sé una maravilla a mí me encantan los productos en crema y este es la perfección de verdad es muy natural lo puedes utilizar con o sin base que te quieras maquillar o no nada más te pones aquí tantito y se ve tan 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 bonito sé que también lo puedes utilizar en los ojos porque pues es un producto en crema y es que se ve tan bonito se difumina tan natural que tú creerías que es el color natural de mis mejillas y me encanta de verdad que este es mi favorito de todos o sea de todos los coloretes que he probado que ustedes saben que me gustan mucho este se robó mi corazón yo no quiero decirlo en voz alta para que no se sientan lastimados mis otros productos pero mi producto favorito este queda como bastante glowy en el rostro y no te dura tanto como los de red beauty los de red beauty te duran todo el día este se va difuminando muy rápido y cuando quiero que me dure más coloco este que los he estado utilizando en conjunto que es este de chanel en su formato en polvo que este es el número 330 que según yo es exactamente el mismo color pero en polvo y van geniales van perfecto juntos son una maravilla y los estudios los he utilizado en conjunto muy muy seguido pero me encanta este así por sí solo y yo había visto este producto de hecho cuando fui a usmear y que fue que compré este estaba buscando probar este que es el iluminador en barra súper famosísimo que se hizo viral hace ya algunos meses en redes sociales que es esto que es una cosa preciosa es el iluminador en el tono de sculpting que es tan 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 bonito que miren es como si tuvieras el sol las estrellas en tus mejillas o sea es muy muy natural lo malo es que es pegajosito o sea se aplica súper bien no lo sientes pegajoso en el rostro pero el cabello se te queda pegado miren o sea es como ponerte gloss en el rostro que cuando lo difuminas lo aplicas no se siente pegajoso como si agarraras un gloss de hecho no se siente pegajoso pero queda húmedo en el rostro y se te pega o sea se te pega el cabello y es una sensación un poquito extraña cuando se te pega el cabello porque como no sientes el producto como tal dices que está pasando pero se ve precioso y y se ve tan precioso que vale la pena soportar que si sale si te da el viento se te pegue el cabello o sea lo vale se ve muy natural yo no soy una chica de iluminadores igualmente era de los productos que yo decía no son necesarios de hecho no me gustaba cómo se veían los iluminadores nunca me pareció que se vieran naturales los iluminadores en polvo intento utilizarlos por seguir la tendencia de maquillaje y yo los odié y jamás me ha gustado verlo en otras personas en vídeos se ve hermoso se los aplican en vídeos y se ve maravilloso pero en persona se ve horrible es mi punto de vista y este de verdad que se ve muy muy natural es como si fuera el brillo total de mi rostro y yo no sé qué opinan ustedes pero siento que se ve súper bien súper natural y en persona yo también siento que sea muy natural y un muy buen producto la verdad necesario para que inviertas en esto la verdad es que no si te gustan los iluminadores vas a encontrar fórmulas mucho más económicas y con la misma finalidad con la misma con el mismo impacto pero yo que no soy como mucho de esas cosas este producto me ha encantado y yo siento que ha valido la pena porque yo nada más quiero tener uno y va a ser este y yo creo que me va a durar un montón así que en lo personal si ha valido la pena pero vas a encontrar productos económicos con el mismo efecto y preciosísimos también pasando a los labios de perfilador no solté estos dos y son estos de mac que son el tono sor y world que están preciosos preciosos igualmente me vieron en el calendario de adviento y no lo solté para nada de hecho me vieron más pero se los quedó mi mamá yo siento que estos dos son perfectos para mí el tono sor es el que no estaba dejando de utilizar que es este como moho rosita muy 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 bonito que si puedo decirlo es mi favorito de estos dos y luego tenemos el tono que creo que así se pronuncia que es un café bien 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 bello que como pueden ver esas tienen más punta de que casi no lo he utilizado y el sor miren que está todo chato y son dos colores divinos yo siento que son los únicos tonos que yo ocupo para los labios de hecho de todo mi línea de perfiladores siempre van a ver utilizando el cafecito canela del mercadona y el rosita que es el número siete o sea de esos dos esto es la versión de mac costosa y me han gustado muchísimo son cremositos me duran bastante se ven bonitos de hecho a veces es solo rellenado mis labios con con el sor y se ven divinos a me encantan siento que valen mucho la pena es muy buen producto pero si me preguntan si a mí no me hubiera venido del calendario yo no los compraba igualmente son productos que siento que no vale la pena invertir obviamente que si también tu enfoque más importante en tu maquillaje son tus labios y date el gustito de comprarte perfiladores costosos pero para mí los de mercadona son la maravilla los de essence son lo mismo exactamente lo mismo pero bueno como me vinieron ahí en el calendario pues me han encantado los volveré a comprar la verdad es que no porque son muy costosos los perfiladores de mac y por un euro dos euros de los de essence o cinco euros de los de mercadona para mí no hay razón de gastarlos así que esto se los recomiendo si es que en tu gustito tu cariñito para ti son los perfiladores muy muy buenos los de los demás yo prefiero invertir en labiales que ustedes saben que yo tengo de todos a me encantan los labiales así que vamos a pasar a ellos antes de pasar a labiales como tal este producto prime prime de mac me vino también en el calendario y fíjense que me parece un producto bastante bueno no considero que sea una necesidad en lo absoluto porque también es costoso pero como me vino del calendario lo he probado y la verdad es que va bastante bien que hace con su nombre lo dice te prepara los labios yo que soy de labios muy secos muy que se cuartean muy rápido te pones esto y como que te lo rellena para que te puedas poner el labial y se vea un poco más parejo más smooth entonces me ha gustado bastante lo que sí es que si me pongo esto y luego me quiero perfilar me cuesta un montón no se desliza el perfilador como tal pero labial queda precioso entonces es un producto que si tú tienes ese problema en los labios y te causa inseguridad de que te los hidratas te los exfolias y haces de todo y aún así tienen una textura irregular que se te marcan las líneas y no te gusta prueba este producto porque te rellena esas líneas en su mayoría un 80% y el labial queda perfecto además siento que hace que el labial dure más tal vez es idea mía pero según yo el labial me dura mucho más cuando utilizo este producto así que te lo recomiendo bastante y aún así pasando a los labiales entonces estuve utilizando varios primero que nada yo siento que le di un buen uso a velvet teddy de mac que es este nude bastante bonito y famoso yo creo que a este punto muchas de ustedes ya lo conocen me gusta bastante siento que no se ve tan bonito en mí por sí solo tengo que utilizar un perfilador como más rosita moradito o sea como que le dé color porque por sí solo se me ve bastante pálido entonces es un labial que me gusta pero la verdad es que no es mi favorito de los que tengo nudes pero tenía muchas ganas de probarlo cuando lo compré porque es muy famoso y la verdad es que siento que sí le puede ir a cualquier tono de piel pero si de hecho uno de ustedes me dejó un comentario sobre que tenían velvet teddy o algunos otros labiales nude pero que no se les veían bien yo te entiendo porque he opinado lo mismo de este pero utilicen perfiladores va a ser la súper diferencia en sus labiales inclusive este si utiliza un perfilador café es un labial de un color si utiliza un perfilador rosa este labial se ve completamente diferente si utiliza un perfilador más peachy cambia totalmente entonces aquí lo que va a ser la diferencia es tu perfilador y me ha encantado jugar con este labial con mis perfiladores siento que me va muy bien cuando no tengo ni idea de cómo balancear los ojos con el resto con mis perdón cómo balancear mis labios con el resto de mi maquillaje siempre recurro a este y no me falla un labial que adquirí en mis vacaciones y que estoy completamente enamorada es este también de MAC en su línea powder kiss en líquido que ustedes saben que creo es mi fórmula favorita y es el 983 que es este color como granate oscuro que es un rojo morado es que es preciosísimo se los había hecho igualmente ya un videito aquí en el canal sobre esto este labial pero es que miren qué precioso color este color es idéntico casi idéntico al 110 del mercadona sí el 110 del mercadona que lo voy a poner aquí a un ladito abajo casi idéntico a este es que este cuando sale del aplicador está muy concentrado pero es básicamente el mismo color y me encanta siento que es perfecto la fórmula de los powder kiss para mí es divina y es un color que me encanta le tenía miedo yo la había visto infinidad de veces en el display en las tiendas de MAC y yo lo veía y yo decía ay qué bonito color qué bonito pero yo sentía que en mí se iba a ver mal que me iba a apagar el tono del rostro y no de hecho la chica me dijo no al contrario este es un color que resalta mucho en las morenitas se te va a ver divino o sea de verdad no tengas miedo y le agradezco porque me animo a comprármelo y me ha encantado ya me lo vieron en algunos de mis shorts igual es un labial que he traído en el bolso para cuando salgo con un color de labios y luego digo bueno ya me lo pongo y me realza el look totalmente y otro color que utilicé mucho es otro de MAC este es el Ruby Woo que es el rojo por excelencia famosísimo de su marca que les puedo decir es un labial rojo saben que cuando yo no tengo idea de cómo maquillarme pero quiero verme como súper coqueta y sexy labios rojos y cat eye no me fallan y este labial lo utilicé mucho en las vacaciones para ese look como de me quiero maquillar pero no sé qué hacerme de volada cat eye y esto y es de mis labiales favoritos de hecho entre estos yo no sabría decirles cuál me gusta más este me lo pongo porque cuando quiero que me dure un poquito más porque no se transfiere tanto que cuando como no quedo batida pero al final sí se mueve y todo y este es precioso pero si vas a comer y más si son hamburguesas o cosas así terminas con toda la cara batida así soy yo la verdad es que yo para comer si traigo un labial potente termino como un payaso así soy yo tal vez esto no es de damas pero así soy yo cuando como y bueno me encanta Ruby Woo yo entiendo por qué es un labial tan famosísimo y por último otro que utilicé fue el 254 de Mina que lo tenía totalmente en el olvido de hecho a mi mamá le encantó este color pero en el calendario de adviento de MAC me trajo un color similar y aquí hizo aquel y es precioso ay miren tiene un ay espérame tantito que cuando tomo café tiemblo pero bueno es este nude rosita precioso precioso que si estás en busca de un nude no sabes por dónde empezar este es tu color yo siento que le va perfecto a todos 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 yo siento que este es como el Pillow Talk de Charlotte Tilbury como el universal el nude universal yo no lo he utilizado pero es lo que dicen este yo siento que le va a todo mi mamá es de piel blanca y ya se lo puse en los labios una vez y se le veía preciosísimo yo soy morena a mí se me ve diferente pero también se me ve preciosísimo eso creo yo y bueno este labial muchos lo conocen y les gusta entonces es el nude perfecto perfecto rosita otro producto y por último para finalizar el video que he disfrutado muchísimo y que me compré el mes pasado fue este perfume de Dior Miss Dior Rose and Roses si no me equivoco que lo compré para traerlo en el bolso porque a veces como que ya el perfume durante el día se te desaparece o quieres como retocarlo o hacer layering de tus perfumes y lo quería para el bolso y me va perfecto ven que he estado cargando mi mochilita me va perfecto y me caben los otros bolsos y como su nombre lo dice es un perfume que huele a rosas y fíjense que yo siempre he sido muy amante de los perfumes dulces y este es un aroma floral pero no el clásico floral que luego es como muy cítrico también este es como un aroma de rosas dulces y me gusta muchísimo fíjense que yo tenía unas rosas aquí que olían exactamente a esto el perfume o sea era esto en una rosa natural entonces me gusta muchísimo y siento que es un aroma bastante femenino y súper así como suave y yo creo que si quieres hacer layering con tus perfumes creo que este no va a fallar y me gusta mucho de hecho creo que ya le bajé un poquitito y siento que es una manera de aplicarlo súper bien muy discreto y todo no es el chásico de queca y le echas a todo mundo es como muy discretito así acá tantito y me ha gustado para traerlo en el bolso y la verdad es un aroma que les recomiendo yo siento que la línea de Miss Dior es divina ya le eché el ojo a otro y yo lo cuido mucho porque este es el primero que yo tuve Miss Dior que me lo regaló mi esposo la primera navidad que pasamos juntos como novios me dio este y ya tiene este va para tres años y miren o sea lo he cuidado con mi vida porque significa mucho para mí entonces no le he querido gastar y pues bueno me compré uno este es diferente el que me regaló mi esposo y y como quería probar un aroma más de rosas pues bueno elegí este y me va de maravilla y me dura bastante bien durante todo el día y pues bueno chicas estos han sido mis favoritos de enero que por lo que veo en el video ya se hizo bastante largo espero que hayan disfrutado este ratito de platiquita y chismecito de mis productos favoritos déjame en los comentarios tus productos favoritos desde enero de verdad que a mí me encanta leerlos es que este es un tema que me apasiona y además siempre descubro como productitos nuevos con ustedes yo siento que ustedes y yo tenemos los mismos gustos o sea de verdad lo puedo ver en los comentarios cuando me dicen ay yo también lo tengo y esto o sea como que no es idea mía o sea realmente es un producto muy bueno y yo siento que tenemos los mismos gustos ustedes y yo creo que por esa razón andan por aquí así que yo confío mucho en lo que ustedes me dicen si todo marcha bien yo las veo en otro video bye